Muy bien, por la banda contraria, Hansel Alberto, esto pendiente a la jugada de corrido y bateo. Corto el batazo que pica de hit al centro. Siri pisó segunda, puso el freno rápido, el disparo y se detiene. Se fue Siri, arrancó Alberto y aquí ambos corredores se roban las almohadillas de tercera y segunda respectivamente y tiene un strike en su cuenta Henry Rutia. Batazo al central, va hacia atrás al monte y le llega, viene en pisa y corre desde la tercera a José Siri y Alberto se mete a tercera, los gigantes anotan la primera carrera de la serie final y están ganando una por cero a Raúl Valdés. Duro el batazo, se tira de cabeza, el segunda va, se le pasa al short one out, el tiro a primera y allá se produce la eliminación doble. En uno y dos, se lo canta en el tercero. Monchado, José Siri, de esta manera concluye el segundo. Ganó, bateo para doble matanza en la primera entrada. Tiene de 1-0. Rodado entre primera y segunda, la bola va de hit al Rayfield. Le están mandando la del empate para la goma en las piernas de Cristian Pestancur. Viene el disparo y se empató el juego. Sencillo remolcador de Robinson Cano, que empatan las acciones una por unta, gigantes y estrellas. Dos y dos el conteo, rodado por primera la tiene Navarra. Disparo a segunda y no hay disparo a la inicial, así que el out en la base adelantada. Falló por selección aquí el bateador Urrutia. Jeremy Peña con el hit al Redfield. Devolviendo la pelota a Marcelo Osuna en primera, Jeremy Peña. De conectar fuerte a la pelota. El batazo al Rayfield. La pelota pica buena. Hace el corte, Moisés Sierra. Mandaron para la goma al avión. Jeremy Peña y está anotando en carrera. La de la ventaja para las estrellas. El juego, dos vueltas por una. Con manitas limpias, mande ese poncha. Manitas limpias cuidando tu vida. El batazo entre dos. La pelota pica buena. Va hasta lo profundo. Doblo por primera Navarro. Va para la segunda haciendo el corte. Moisés Sierra en segunda. Jamaica Navarro con doble. Listo Sánchez. El picheo para Neuro y Montero. Hace 100 con este un batazo por el Redfield. La pelota va viajando. La está midiendo Moisés Sierra. Hace la atrapada. Va a venir en carrera. Alfredo Reyes. Desde la tercera base. La tercera vuelta. Para el equipo de las estrellas. Picheo para Juan Francisco. Cuatro malas para Francisco. Que va tranquilito y seguro. Primera con boleto gratis. Listo el mengó. El picheo aquí viene. Moisés Sierra. La ese swing. Conecta un batazo. La pelota pica buena. Está anclando en segunda. Ahora Juan. El corredor emergente. Y está llegando primera Moisés Sierra. El presidente Lido no estaba por acá presente. El batazo de Ciri al desfile. La pelota va viajando. Junio Ley con ella. La pelota. Fuera del parque. Cuadrangular de tres carreras aquí para José Ciri. Que da la vuelta al marcador. Y están ganando los siguientes este partido ahora. Cuatro carreras por tres. El corredor de tercera. El batazo de Gustavo Núñez. Que va a venir al desfile. Viene modernando a Abraham Almonte. Con la de la empate para el conjunto de las estrellas. Cuatro a cuatro. Juego de pelota. Picheo de Buruan. Aquí viene en el aire. Abanica y se va ponchado. Emilio Gustave para terminar la entrada. Es la curva. A ver si la lanzo ahora. El batazo de Gustavo Núñez. Que va a venir al desfile. Dobló por primera. Pero tiene que detenerse. Haciendo el corte. Jardinero izquierdo de los gigantes. Y en primera Gustavo Núñez. Está para Junior Lake. Listo. Brazo van. El picheo de Piconazo. Se fue la pelota hacia atrás. Está avanzando hasta la segunda base. Gustavo Núñez. Wild pitch aquí para Huáscar. Brazo van. En segunda corre Gustavo Núñez. Hay un out. El picheo. Aquí viene. Se fue Gustavo Núñez para tercera. Va el disparo. La botó. Y se va a acabar el juego aquí. Pásele raya al juego. Porque aquí. Ganaron las estrellas. Cinco carreras por cuatro.